¿Qué es la migración inducida por cuestiones de la banca? Es decir, las personas que son desplazadas por cambios en el clima o cambios ambientales como puede ser la explosión de una fábrica, un terremoto, huracanes. Esto lo estudio desde dos puntos de vista. Comencé estudiándolo desde el punto de vista histórico. Hay muchísimas migraciones ambientales que ni siquiera las imaginamos como ambientales. Las invasiones bárbaras a Europa surgían en muchos casos. Se congelaban los pastizales o la escasez de agua, la sequía, etc. La expansión vikinga, por ejemplo, en los siglos X y XI, está relacionada con un aumento de la temperatura. En ese caso, para mejorar, los vikingos, en cuanto pudieron salir de su entorno congelado, conquistaron buena parte de Europa. Bueno, ese es un aspecto. He publicado algunas cosas, un artículo con esto. Y actualmente me interesa el llamado enfoque de socioecosistemas. Es decir, hablar de ecosistemas sumándole la sociedad. Porque de hecho la sociedad forma parte de la naturaleza. De tal manera que estudiamos desde el enfoque de socioecosistemas la conexión entre los elementos del socioecosistema, la diversidad y también los ciclos. Es muy importante esto porque la interdependencia produce ciclos que es fundamental conocer y se relaciona con la migración ambiental. Porque, por ejemplo, la deforestación en la Amazonia produce que la gente se vaya a vivir donde queda deforestado, pero también es en sentido inverso. Es decir, que la migración produce deforestación y la deforestación produce migración. Y los ciclos son tan graves que si desapareciera, por ejemplo, el 40% de la Amazonia, los cambios en la precipitación plurial, en las lluvias, podría provocar repentinamente la transformación total de la selva húmeda del Amazonas. Entonces, esos temas que yo no soy científico, pero tiene que conocer quien está hablando de migración y de derecho para regular, apoyar, enfrentar la migración ambiental, es importante conocerlo. Todas las personas que trabajan en el enfoque de socioecosistemas tenemos una noción de lo que esto significa. Bueno, y acerca de las aplicaciones de estas investigaciones, obviamente la historia tiene la aplicación que le da quien quiera. Entonces, es importante que haya ya libros de historia ambiental que reinterpreten muchos de los acontecimientos históricos en función de periodos de calentamiento, de enfriamiento, y eso cada quien lo estudia como, lo aplica como quiere. Pero en la segunda parte, el estudio de los socioecosistemas es fundamental, porque muchas veces los políticos, los jueces, los funcionarios, ignoran totalmente que el colapso de las comunidades, la emergencia de la violencia, tiene que ver con que un ecosistema, socioecosistema, está realmente perturbado. Ahorita estoy estudiando Centroamérica. Sabemos que el Triángulo Norte de Centroamérica es la región más violenta del mundo en este momento, por el número de homicidios, y también la degradación ambiental ahí es la más importante del mundo en la última década. Es decir, los huracanes, el huracán Mitch mató casi a 10 mil personas y hubo casi 8 mil desaparecidos. Además, la fertilidad del suelo en Centroamérica, algunos calculan que se ha perdido 75%, de tal manera que es imposible desvincular la violencia en Centroamérica de las causas ambientales. Y la migración que nos llega a México, como migración de paso o para establecerse en México, de centroamericanos en México, tiene que ser interpretada también desde este punto de vista. El enfoque es muy importante y yo estoy trabajando en explicar la violencia en Centroamérica y la migración de centroamericanos hacia el norte, también como un resultado de la degradación y la vulnerabilidad ambientales. Y además, el estudio de socioecosistemas nos permite reconstruir, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la relación del entorno con la gente. Por ejemplo, aprendemos, gracias a la biología, gracias a la ecología, que todos los animales recolectores en medios donde hay realmente carencia de recursos, desarrollan un comportamiento de territorialidad. Y lo vemos en las pandillas. Las pandillas defienden sus territorios frente a sus hermanos. O sea, la Mara Salvatruch y Barrio 18 son los mismos salvadoreños, pero se matan entre ellos de manera paradójicamente muy parecida a como los otros seres vivos cuando luchan por la sobrevivencia se enfrentan. Esto suena, parece ser naturalizar las ciencias sociales, pero es un elemento que hay que agregar junto a otros. Las pandillas son, de hecho son hijos de campesinos, son ciudades que crecieron muy rápido. Y entonces los pandilleros, si pudiera entrevistar en su colonia, no en las cárceles, sino en su colonia, a los chavos, esa sería mi mejor entrevista, pero es algo muy difícil de hacer. Y la otra son los migrantes. Eso sí lo voy a hacer ahora, en mi año sabático. En Houston hay una gran población centroamericana y voy a preguntarles por qué se van. Muchos de ellos sí tienen visas como refugiados ambientales. Entonces además está documentado en Estados Unidos, por los jueces, este tipo de causa.